El Paseo del Carmen es uno de los atractivos de las y los salvadoreños, es por ello que asistimos a uno de los eventos más glamurosos en Harvard, uno de los lugares más visitados también por extranjeros. Sin embargo, se preguntarán del por qué tanta elegancia en mi persona, pues en representación de lo nuestro en Los Ángeles, nos pidieron ser anfitriones de esta noche de Alfombra Roja. Que se realizan en nuestro país, El Salvador. Y continuamos de esta noche de gala y a mi lado se encuentra Edwin, el manager de Harvard, quien nos comentará acerca de este gran evento y por supuesto el evento que todos quieren conocer hasta allá en Los Ángeles. Bienvenido Edwin y buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto para mí y un placer estar aquí efectuando este evento que es para todas las personas un poquito de gala y de glamour. Y queremos que todas las personas que nos vengan en estos momentos, cuando vengan a El Salvador visiten Santa Tecla, la zona viva de Santa Tecla y especialmente a Harvard. Un lugar muy exclusivo, un lugar donde tenemos toda la diversión que ustedes esperan al venir. Tenemos nuestro servicio de restaurante, tenemos discoteca, tenemos karaoke, tenemos show en vivo y tenemos muchas sorpresas y actividades como la que estamos haciendo en estos momentos. Y con limusina, pasarela y todo, iniciamos este reportaje especial para todos nuestros compatriotas allá en Los Ángeles. Así que estaremos pues presentando como les decía al principio, estaremos presentando muchas sorpresas y muchos premios para todos aquellos, mejor categoría hombre y categoría mujer. Bueno, aquí tenemos belleza salvadoreña, belleza que nos cautiva a todos en esta noche. Pero antes de todo, también queremos mandar saludos hasta Los Ángeles y bueno, a cada uno de ellas, verdad, que también feliciten o saluden a las personas que están en esta noche. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza desde Los Ángeles. Nos invitamos a venir a El Salvador porque es una tierra bellísima. Un saludo a todos nuestros amigos de Los Ángeles, sobre todo a los salvadoreños que ahora están en Los Ángeles. Un fuerte abrazo desde El Salvador. Saludos. Claro que sí, a toda la comunidad salvadoreña que se encuentre en Los Ángeles. Hacerles la invitación de que se acerquen acá al Pulcarcito de América, donde los vamos a recibir con los brazos abiertos. Así es, como decían mis compañeras, un fraterno abrazo y muchos, muchos besos para nuestra comunidad de El Salvador allá en Los Ángeles y por supuesto el departamento número 15 de El Salvador. Así es, de esta manera continuamos con más de este reportaje de lo nuestro de noticias y por supuesto en esta pasarela de Alfombra Roja. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos nuestros amigos que nos visitan acá en Marlon. Bienvenidos a esta noche de glamour, esta noche de Alfombra Roja. Por supuesto mi nombre es Jesús López y me da un gusto, un placer estar acá con todos ustedes. Góndame un placer. Góndame un placer. ¡Gracias! El Paseo El Carmen, un lugar donde todos los salvadoreños y por supuesto miles de turistas les gusta visitar los fines de semana, así que vamos a volver hasta los estudios allá en Los Ángeles con nuestras noticias, de esta manera finalizo.